siempre ha sido una digamos sorpresa litúrgica el hecho de que al día siguiente de la solemnidad de la natividad de jesús hoy 26 de diciembre celebremos la fiesta litúrgica de san esteban protomártir después de navidad san esteban protomártir uno dice que salto es este bueno por una parte ya en los primeros siglos la liturgia romana habló de los comites cristi de los que acompañan a cristo que son estas tres fiestas del 26 27 y 28 de diciembre 26 san esteban protomártir 27 san juan evangelista y 28 santos inocentes pero vayamos primero a esta celebración del de san esteban protomártir cómo entender qué significado tiene el hecho de que san esteban protomártir sea continúe a la natividad de jesús sin duda alguna hay que unir esto en ese admirable intercambio del cual hablan muchos padres de la iglesia a la hora de hablar de la encarnación de dios dios toma nuestra condición para que toma habiendo tomado nuestra condición humana nosotros podamos participar de su condición divina si él no hubiese venido a nuestra vida humana nosotros no podríamos ir a su vida divina san agustín dice cosas como las siguientes hubiese muerto para siempre si él no hubiese nacido en el tiempo hubiese perecido si él no hubiese venido nunca hubiese vuelto a la vida si él no hubiera venido al encuentro de la muerte habla de san agustín en estos términos de ese admirable intercambio dios que asume nuestra debilidad para que nosotros podamos participar de su fortaleza para que podamos participar de la vida divina dios ha dado su vida por nosotros para que nosotros podamos dar su vida por él y que hace un mártir pues un mártir es aquel que cumple el primer mandamiento aquel al que estamos llamados todos amarás a dios con todo tu corazón con toda tu mente con todo tu ser es el que recibe ese don de amar a dios de esa forma no anteponer nada al amor de dios y como es capaz de cumplirlo es que es acaso un superman no no lo es él ha recibido el día de navidad la gran noticia de que dios nos ha amado hasta el punto de compartir nuestra condición humana y entonces él recibe la gracia de responder a ellos si dios ha dado su vida por nosotros nosotros damos su vida por él y por los demás y así descubrimos que el sentido de nuestra vida es no retenerla sino darla entregarla al día siguiente de la navidad pues en ese primer primero de los discípulos de jesús que dio su vida por jesús recordamos todos que la vida nos ha sido dada para ser entregada a ti niño dios nacido en belén te pedimos esta gracia la gracia de dar la vida de no retenerla de descubrir en ella un don tuyo para para compartirlo y para la vida del mundo danos la gracia de dar la vida y y y y y y y y y